Era hijo de un dios, provocó guerras, mató a su propia familia y como purgación de sus atroces acciones se le encargó llevar a cabo los trabajos más peligrosos que podrían desempeñarse sobre la faz de la tierra. Hoy estrenamos nuestra miniserie Heracles, también conocido como Hércules por los antiguos romanos Heracles fue fruto de una de las muchas infidelidades del dios Zeus, esta vez con la reina de Tirinto, Almena. El astuto Zeus, aprovechando que el esposo de Almena estaba en la guerra, se disfrazó con su figura y ordenó a Apolo que no hiciera salir el sol durante tres días para poder yacer más tiempo con ella. Al día siguiente llegó su esposo y yació con Almena, pensando que había yacido también el día anterior. Fruto de esa unión nacieron dos gemelos, un hijo de Zeus, Alcides, que luego tornaría el nombre en Heracles e Ificles, que sería el hijo de su marido, Anfitrión. Almena estuvo a punto de morir asesinada por su esposo a causa de su infidelidad, pero Anfitrión consultó a la Divina Utrestia si le aconsejó que criase al niño como si fuera su hijo y perdonarse a su esposa, pues ella no había sido la culpable. Para averiguar cuál de los dos era su hijo, Anfitrión metió dos serpientes en la cuna de los gemelos. Uno huyó rápidamente y otro se enfrentó a ellas y las mató. Anfitrión supo que este segundo era Heracles, hijo de Zeus. Otras fuentes narran que las serpientes las envió la celosa Hera para acabar con el hijo de su infiel esposo. Hércules destacó desde pequeño por su enorme fuerza, capaz de vencer a cualquier mortal. Anfitrión enseñó a Heracles a conducir el carro, Autólico a luchar, Eurito a disparar el arco, Cástor a usar las armas y Lino, hermano del mismo Orfeo, a tocar la cítara. Heracles, enfurecido porque Lino lo había maltratado, lo mató siendo pequeño con un golpe de cítara. Cuando fue juzgado por asesinato, citó la ley de Radamantis según la cual quien rechaza a un agresor injusto es inocente y así fue absuelto. Anfitrión, por miedo a que en otra ocasión hiciera lo mismo, lo envió al campo a cuidar rebaño. Criado allí, superaba a todos en tamaño y en fuerza y también en el manejo de las armas. No fallaba un disparo, ni de flecha ni de lanza. Cuando contaba con 18 años, se dirigió a mapar al terrible León de Citerón, en Beocia. El rey de aquellas tierras, Tespio, que sabía que era hijo de Zeus, lo hospedó durante los 50 días que duró la cacería, haciendo que cada noche durmiera con una de sus hijas, para que concibieran descendientes suyos. Heracles, sin embargo, pensó que todas las noches había yacido con la misma mujer. Allí mató Heracles al León de Citerón y se vistió con sus despojos, vestimenta que lo caracterizaría de por vida, aunque más adelante cambió esta piel por la de otro león, el León de Nemea. Al regreso de esta faña, se topó con los emisarios del rey Nimio Ergino, que venían a Tebas a exigir su tributo de 100 bueyes en pago de una antigua deuda de guerra. Heracles les cortó las narices y las orejas y se las ató a los cuellos, enviándolos de regreso a su tierra y provocando una guerra que llevaría a los tebanos a la victoria bajo su mando, y a Heracles a casarse con Megara, hija del rey tebano Creonte. Cuando parecía que todo marchaba a pedir de boca, Hera volvió a vengarse de la infidelidad de Zeus con Almena e hizo entrar a Heracles en la locura. Poseído por las tretas de Hera y fuera de sí, Heracles mató con sus propias manos a su esposa, a sus hijos y a dos de su sobrino. Cuando recuperó el conocimiento, Heracles se retiró lleno de vergüenza a tierras salvajes. Tras una larga búsqueda, fue hallado por su hermano, Ificles, que lo convenció para que consultara el oráculo de Delfos. Allí Lapitia dictó que para alcanzar la penitencia era debía realizar diez trabajos, que le debía dictar su odiado primo Euristeo, rey de Largólida, quien por mediación de la diosa Hera ocupaba el trono que él debía ocupar. Lapitia lo llamó por primera vez Heracles, que significaba gloria de Hera, y le reveló que si lograba superar las escalofriantes pruebas conseguiría la inmortalidad. ¿Conseguirá Heracles salir victorioso de los diez trabajos más terribles que pudo imaginar el griego antiguo? Lo seguiremos viendo en próximos episodios.